¿Qué tal majetes? Soy Mian y esto es el mundo de subs, el mundo que he creado para jugar con vosotros. Por aquí están todos dando vueltas. Vosotros, ellos me están escuchando ahora mismo. Vosotros a vuestro rollo. Míralos todos por aquí. Vale, lo he hecho de manera, a ver si puedo lograr hacerlo así, de escucharlos, escucharos los que estéis aquí conmigo, mientras grabo, para poder ir hablando con vosotros a la vez que comento el gameplay. Cosa que puede ser una locura, pero bueno, vamos a probarlo. Si veo que es demasiado en el próximo gameplay, tendré que quitarlo. Pero bueno, vosotros, ahora hablo para los que estéis aquí conmigo. Podéis ir comentando y todo lo que sea, porque vosotros el audio no se os va a escuchar, ¿vale? Por el tema que os he comentado, que si no va a ser una locura. Podéis ir hablando entre vosotros y haciendo lo que queráis, ¿vale? Y yo voy supervisando y dando vueltas por aquí. Vale, ahora iré para allí porque tenemos la casa, bueno, vamos a hacer allí la casa. Hacia donde se están dirigiendo todos, que estáis viendo. Aquí tenemos una chocilla que nos hemos hecho aquí para guardar cosas que tenemos aquí de momento. Tenemos aquí todos los picos, espadas y historias. Aquí un montón de camas para la gente que vaya entrando. No sé qué ha pasado porque se bloquea. Esto en Play 3 no sé qué mierda pasa, que no lo soporta. Cosa que me parece una mierda. Éramos 8, se ha empezado a bloquear, no se escuchaba nada y, bueno, se ha salido. Así que nada. Esto, ¿esto qué hace aquí? A ver, el hierro este, fuera. Sí, todos callitos escuchando. Escuchando como comento. Claro, ahora estáis presenciando el gameplay en directo, o sea, más directo que esto imposible. A ver. Los que estéis viendo el gameplay ahora, no os sorprendáis porque a veces me vais a oír hablando con ellos. Pero no es que hable solo, ¿eh? Pero bueno. Esto de aquí... Vale, esto perfecto. El hierro este lo voy a poner a cocinar. Ahora me voy a dirigir hacia allí para que veáis la casa. ¿Dónde está el hierro que he cogido? Venga, venga, carteles. A ver. Un segundito. Sí, empezad, empezad vosotros, empezad con el tema de la casa. Que ahora voy a ir para allí a ayudaros, ¿vale? Estoy mirando por aquí cuatro cosas, a ver cómo está esto. Oh, mira, una chuletilla. A ver. Esto de estar escuchando y comentando a la vez es un poco... Un poco caótico, pero bueno. Vamos a ver. Espero que se esté escuchando todo bien. Creo que sí. Creo que sí. Vale. Aquí tenemos unos diamantes. Tenemos... Vale, palos hay por aquí. Puertas. Vale, voy a ir para allí y vamos a ver... Hostia, estos árboles que han puesto aquí. Es que han puesto aquí los árboles y ha crecido este aquí en medio, ¿sabes? O sea, así majamente. Uh, tenemos ahí los árboles de la jungla. Está bastante cerquita. Vale, alguien se tiene que ir. Vale, no pasa nada, tranquilo. O tranquila. A ver. Sí, ventanas de dos alturas. Mejor. Me están comentando si hacer la ventana de dos alturas para que sea mejor. Sí, porque así tendremos más visión. Vale. Uh, ya están haciendo por aquí... Yo le daría... La casa... La casa le daría una altura más, ¿eh? Sí. De cuatro o cinco alturas estaría bien. Bueno, sí. Cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Me están diciendo si hacer cuatro o cinco alturas. Sí es... Vale. Lo estamos haciendo aquí, como veis. Están aquí currándose ya la casita. Vamos a hacer un comedor grandecito. O un dormitorio, mejor dicho, grandecito. Porque como... Aquí, pues, irán entrando todos los suscriptores que hayan. Máximo creo que ocho. Más de ocho no va a poder ser en cada gameplay. Así que, bueno. Aquellos que estén en ese momento, pues, podrán entrar y... Y jugaremos. Así que, pues, tendremos que colocar ocho camas. Por si en ese momento somos ocho, pues... Vamos a ver. Tengo por aquí hierro. No sé si ir trasladando... Es bastante... Ah, bueno. Está bien de tamaño. Me gusta este tamaño, ¿eh? Lo estáis... Lo estáis currando esto, ¿eh? A ver. No, ¿qué más da? Si... A ver, voy a traeros madera. Mejor dicho, voy a traer ya un cofre y todo. Ah, vale. Si ya tenéis aquí. Si ya lo tenéis aquí todo montado. Estupendo. Me parece que tengo... A ver. Tengo madera. Ah, no. Pero es de jungla. Vale. Pues lo que voy a hacer... Como esta gente necesita madera... No, poned... Me están diciendo de hacerlos inventar. Eh, ponedlo con ventanas porque si hay... Dime, dime. No, poned... Poned ventanas porque... No quiero que hayan huecos. A ver si se va a colar algún bichejo. Y nos la va a liar. Como si fuera un creeper en casa... Madre mía. Sobre todo que esté bien iluminado. Lo que voy a hacer es coger también las camas. A ver. Voy a... Primero de todo... ¿Esto es roble? ¿Qué es esto? A ver. ¿Esto es roble? Sí. Exacto. Se te ha roto el hacha. A ver. Ahí tenéis un cofre... Que os he dejado... Con herramientas. En la primera casa que hemos hecho. Vale. Estoy por aquí cogiendo un poco de roble... Para que haya para ir construyendo... Lo que viene siendo la casa. A ver. Medio me voy riendo solo. Es que la gente que esté viendo el gameplay... Va a flipar porque va a decir... Este tío se ríe solo. Está zumbado en la cabeza. No. Es que... Les estoy escuchando como van comentando y... A ver. ¿Y esto que ha crecido aquí en medio? Bueno, voy a dejarlo porque es chulo. A ver. A ver. Un segundo, chicos. Ahora voy para allí. Que estoy recogiendo madera. Como de madera sin ventana. Claro. Sí. Dejad. Sí, se puede hacer un segundo piso también. Me están diciendo de hacer un segundo piso. Podéis hacerlo si queréis. Un cerdito. Venga, que necesito comer. Hostia, no me da comida, tío. Va un puto cerdo que encuentre y no me da comida. Y aquí hay lobos. Vale. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Aquí hay perros de otro suscriptor. Que casualmente no está ahora. Y están los lobos ahí parados. A ver un segundo. Cristales. Me están preguntando por los cristales. Cristales hay aquí en el cofre. Os voy a llevar, ¿vale? A ver. No sé. Poned lo que veáis. Toma, toma, toma. Toma los cristales que los tengo encima. Ahí los tienes. Un segundito que ahora voy. A ver. Quería comentaros aparte. A los que estáis viendo del gameplay. Porque ya no sé ni con quién hablo. Que lo que decía. De este mundo. Que si quien quiera entrar. Tantos suscriptores. O gente nueva que entre. Que no esté suscrita aún. O lo que sea. Quien quiera entrar. Pues simplemente que me agregue. Que yo lo aceptaré sin problema. Os pondré el ID mío de play. En la descripción. Para el que quiera entrar. Y así pues cada día que grabe. Pues podré jugar tantos con unos. Como con otros. Máximo 8 creo. Porque ya os digo que a los 8 se ha saturado antes. Así que pues podréis ir entrando. Y ir jugando en el mundo. ¿Dash es el que ha dicho que se tenía que ir? Vale, sí. Ahora somos 4. A ver. No sé si. Vale, es que os. Creo que habéis comentado algo. Pero no me he enterado muy bien. Es que tengo el volumen un poquito bajo de. De los suscriptores que están aquí conmigo. Porque si no. No me entero cuando comento. Y es una locura. Es que parece que no chicos. Pero tanto los que estéis aquí conmigo. Como los que me escucháis. O sea. Tener que estar. Hablando con todos vosotros. A la vez que comento el gameplay. Es una locura. Parece que no. Pero. Aquí hay. A pepitas de oro. Vale. Aquí hay flores. Aquí tengo hierro. Que os voy a dejar por aquí. Por si necesitáis. En este cofre. Os dejo la madera. Madera de jungla. Y de roblo. Os he dejado aquí. Vale. Bueno. Os la voy a dejar ya. Os la voy a dejar ya hecha en tablones. Vale. A lo mejor estáis escuchando doble un poco. Porque se oye la tele. Pero. Así. Escucho mejor. Esto por aquí. Esto por aquí. La madera de jungla. La voy a dejar tal cual. A ver. ¿Qué estáis haciendo por aquí? ¿Cómo va esto? Uh. Qué bien. Oye. Me gusta mucho. ¿Eh? Como está. La forma que está tomando esto. Queda muy bonito. Queda muy chulo. No sé. ¿Qué estáis haciendo en el suelo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué decís? Eh. No tengo comida. No. La verdad es que no tengo. Y voy a ir a buscar. Vosotros. Quedaos por aquí si queréis. Con esto. Que voy a ir a buscar comida. ¿Vale? A ver si encuentro para todos. Voy a coger trigo. Que sé que allí hay trigo. Haciéndose. Uh. Una abejita. Bueno. No. Que aquí las ovejas no dan comida. Camas. Había cogido. Ah. Vale. Sí. Había cogido otra. Porque tenemos seis camas hechas. Bueno. Y otra que tengo por ahí. Bueno. Un zombie. Uh. Uh. Muerto. Y por aquí. Vale. Arañitas. Toma por culo, chaval. Toma por culo. Vale. Muy bien. Estupendo. Uh. Veo. Veo animales. Un cerdito. Eso es un cerdito. Sí. Es un cerdito. Dame. Dame algo. Por Dios. Vale. Muy bien. Chuletas. Necesito más. Uh. Otro cerdo. Buah. Toma. Le echo la cobra ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto cerdo? ¿La ha desaparecido? A ver, a ver, a ver, a ver. Sin más. Mierda está el cerdo. Estaba aquí. Bueno. Vale, voy a coger. Oh, 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 oh. Un esqueleto. A ver, voy a coger. El trigo este. Para ir haciendo panes. Porque no hay mucho. Pero bueno. Si podemos hacer algo. Unos cuantos panes. No nos vendrían mal, eh. Esto por aquí. Estoy viendo más cerdos allí. Oh, 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 oh. Puto esqueleto. Uh. Muere, perraco. Vale, flechitas. A ver. Por aquí trigo. No se diga. Que somos muchas bocas y hay que alimentar bocas aquí. Vale, estoy sin comida. Voy a tener que cocinar un momento las chuletas. No quiero comérmelas así. Vale, mueres. Chuletas. Estupendo, chuletas. Necesito más chuletas. Uh, que me quedo sin comida. Que me quedo sin comida. Voy a ir a... ¿Dónde está la casa? Ahí. Ahí la veo. Vale, estoy cogiendo chuletas, chicos. Para vosotros también. ¿Vale? Y panes. Que ahora os llevaré porque está hecho un goto de comida, ¿no? Vale, esto por aquí. Uh. Creo que es aquí la casa. Sí, estupendo. Voy a cocinar estas chuletillas. El hierro este me lo llevo. Los panes. Voy a hacer panes. Vale, perfecto. Nueve panes. Nueve panes. Y por aquí creo que había uno de trigo. Y puedo hacerme uno más. Ah, ¿dónde está? Me juraría que había otro. Vale, pues no. Pues voy a dejar esto aquí. Los panes me los llevo. El ojo este guarro lo dejo aquí. Esto también. El hierro me lo llevo. Lo voy a llevar para allí. Lo que voy a hacer también es ir plantando trigo. Para tener nuestro propio cultivo ya. Y poder ir teniendo comida porque si no vamos a ir de culo. La flechita esta. El hueso me lo llevo. Muy bien. Comida. ¿Cómo está esto? Vale, cocinado. Perfecto. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Esto me lo voy a llevar por si necesitan allí las herramientas que tengan. Vale, sí. Me llevo picos y espadas que hay por aquí, ¿vale? A ver. Bueno. ¡Hostia! Que tengo que comer. Que tengo que comer. A ver. ¡Uh! Vale, vale. He desperdizado ocho chulitas ahí, pero tenía que comer. Voy para allí. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Quién hay por aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, José. ¿Qué tal, José? A ver. La verdad es que, por otro lado, también agradezco que tampoco seamos los ocho al completo, porque, como digo, antes lo hemos comprobado. Estábamos ocho dentro y más gente que quería entrar aún y es que no podían entrar. Y los ocho que estábamos ni nos enterábamos. Se cortaba, se oía fatal, se lagueaba. Bueno, un caos. Voy a dejar todo esto por aquí para que tengan, ya se ordenará de momento. Vale, os dejo panes, ¿vale? ¿Qué? ¿Me estáis llamando? Hay panes en el cofre, os he dejado panes. Sí. Y una chuleta y la otra me la quedo por si la necesito. Bueno. Os la voy a dejar, va, os la voy a dejar. Que no digáis que no os cuido. ¿Quién me dice? Ah, ahora el dash me dice que le invite otra vez. A ver, voy a invitar al dash un segundo. Voy a hacer... Ahora lo malo es que se está viendo esto en el gameplay, pero bueno. Voy a hacer la invitación aquí a... A ver, lo tengo por aquí. Vale, perfecto. Ya que estoy... Voy a invitar a alguien más de los que están conectados por si querían entrar o no. Al menos que... Vale. Invitados, invitados. No, he invitado a un par más. No sé si aceptarán o no. He invitado al Manu también. A otro suscriptor. A ver. Vale, os dejo hierro por aquí. Aquí os faltan... Os faltan, os faltan... Yo me ocupo de manteneros. No os preocupéis que yo me ocupo de manteneros. El dash ha vuelto. Un poquito de cristal necesitas. Pues eso se dice, hombre. Eso se dice. Y aquí pim, pam. Yo me lío aquí. Cojo arena. Pasa nada. Yo me lío aquí. ¿Qué? ¿Me habéis llamado? Oigo mían por ahí, pero no sé si... A ver, voy a coger arenita que me han pidido cristal. Imagino que para el tema de ventanas. La que estoy liando aquí. Madre mía. Vale. ¡Oh! ¡Un pollo! ¡Un pollo! Mueres. Vale, vale. Un pollito, un pollito. Bien, comida. Joder, que no puedo salir de aquí, tío. A ver. Ya está matado. Ya me dice, no mates el pollo. Ya está matado. No puedo salir. Que me he quedado aquí pillado. Me cago en... No, y te digo yo que no salgo. Que no salgo. A ver. Por Dios. Ahora. Joder. ¿Habéis cogido el pollo? Me he quedado... Ah, no. Está aquí. Vale, vale. Ya está. ¡Ey, Dash! Dash ha vuelto con nosotros. Muy bien. No se había abandonado, pero... Se ha arrepentido, ha dicho. No puede ser. Yo tengo que estar ahí. No voy a abandonar a mi equipo, dice. Vale. Ahí, ahí, ahí. Me gusta. Vale, tengo 35 de arena. Con lo que se podrá hacer cristal. De momento, pues... Para que podáis ir tirando. Voy para allí a llevarlo. Qué chulo ahí. Lo hemos hecho así en altura. Porque además, pues... Tenemos mejores vistas, evidentemente. Ahí tenemos el bosque de... De la jungla. Y eso sí. Voy a llevaros el... Y aquí tenemos cueva. Que debajo de la... O sea, debajo de casa podremos hacer ahí algo en la cueva. Algo chulo. ¿Detrás qué? Me dicen detrás. Ah, toma. Ah, espera, espera. Que la saco de toda porque si no me voy a morir. Ahí lo tienes. Hay que hacer... Horno. Sí, no. Mejor los voy a trasladar porque tenemos allí tres. Así que voy a trasladar los hornos. Bueno, haremos... Sí, me está diciendo hacer un caminito para unir la casa con la... Con la mina que tenemos debajo, la cueva. Sí, sí, haremos como una especie de escaleras o algo que bajen y ya está. Para poder acceder a la cueva. Y ya lo iremos investigando. De momento hay que centrar la casa. Más que nada lo que hay que priorizar es cerrar la casa para poder dormir por la noche y que no nos entren bichos. Pues sí, sí. Sería lo suyo. Que se vaya cerrando ya la casa. A ver, esto me lo llevo... Vale, esto me lo llevo para llevar allí el otro cofre. Esto me lo llevo. Pim, pam. Y las camas también me las llevo. Y así ya podemos seguir durmiendo allí. Vale, tengo aquí seis camas. Y aquí hay otra más. Siete. Me llevo las puertas. Si es que yo... Es que no veas. ¿Cómo os cuido? Voy para allí. Vale, estupendo. Estupendo. Hay alguien por aquí campeando. ¿Quién está ahí abajo? Ah, el José. Voy para arriba. Uh, estoy trayendo las camas, chicos, para poder dormir. Y los hornos, ¿vale? Esto ya está delimitado, ¿no? La casa es así. Pues voy a meter ya los hornos por aquí. Sí, claro. Eso es el problema. Hay que distribuirlo. Así que no sé cómo va a ir muy bien la distribución, pero... Los hornos... Los vamos a poder hacer... A ver, un segundito. Eh... En uno de los laterales. Oye, la... Esto de aquí... A ver, un momento. ¿Dónde puedo poner los hornos? Un segundito, un segundito. Voy. Vale, los hornos aquí. Que me están llamando para que vaya, no sé, a mirar qué, algo. Pero un segundito que voy a distribuir esto por aquí. De momento para... Más que nada para poder dormir. Vale, luego ya se colocará todo. Las camas... Mira, a lo mejor si las pongo aquí... Anda, ¿estáis poniendo otra entrada aquí? Vale. Pues mira, el dormitorio... El dormitorio va a estar aquí, pegado a la ventana. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. A ver. Eh... Un segundito... Por aquí tres... Las... Eh... Me están preguntando las palas de hierro. Creo que las he dejado en el cofre, ¿no? No tienen que estar allí, ¿verdad? Vale, ahí están todas las camas. Oh, qué bonito, por Dios. A ver, voy, voy, voy. Que me están reclamando por aquí. Decidme. ¿Qué pasa? Estoy, estoy fuera. ¿De quién me llama? ¿Qué me...? ¿Qué...? Es que... Yo no sé ni quién me llama. ¿Quién me está llamando? Por Dios. ¿Jose? ¿O Dash? ¿O quién? Ah, Slime. A ver. Pero yo estoy fuera, ¿no? Ah, vale, ahí te veo. Sí, dime. Enfrente tuyo. A ver. Vale. Vale. No sé por qué. Casa mía. ¡Uh! Bienvenido a tú. Bienvenido a tú. ¿A tú qué? Ah, vale. Bienvenido a tu casa, Mian. Vale, vale. Hombre, mi casa y vuestra casa, por Dios. Esto es el mundo que tengo con vosotros. Así que es la casa de todos. Tengo dos puertas. Que ya que habéis hecho aquí esto, las voy a poner aquí, ¿vale? ¿Dónde? ¿Qué...? No, no, no. Las camas me gustaría que estuviesen aquí con la vista. Bueno, o en este lado tal vez, porque así cuando dormamos... O sea, sí, a ver. Os lo voy a decir. Digamos, eh... Así... Como la voy a poner ahora. Así. Así porque así cuando dormamos tenemos las vistas al bosque, ¿sabes? Aquí delante. Que puede estar... Que puede estar bien. Eh... ¿En qué lado? ¿Aquí queréis...? ¿Lo queréis aquí? Hombre, pero es que aquí es un poco... Un poco liso todo, ¿no? No hay árboles, no sé. Bueno, como queréis vosotros, ¿eh? En este lado, pues no se lo digo, porque como hay arbolitos y tal, pues podemos ver... Aquí se... Se quita el árbol este de aquí en medio. No sé qué hace aquí. Ah, no, esto ya está quitado. Como queráis. Más que nada, ponedlo cara... Así, exacto. Que cuando dormamos, pues tengamos las vistas... Hombre, pero lo habéis puesto muy pegado... Bueno, es igual. Sí, ya está bien. Voy a ponerle las puertas por aquí. ¡Uh! No tengo comida. Tengo aquí un pollo. Vale. Ahora lo pondré. Esto aquí... No me gusta. A ver. Fuera. Por aquí. Ahora sí. Esto aquí. Y esto aquí. Perfecto. A ver. Púbote. Esto... Esto por aquí... ¡Oh! ¿Quién me ha pegado? ¡Me peguéis! Maltratadores. Esto aquí. ¡Anda! Sí, está guay. Está guay. Aquí tendréis que poner unas escaleras para poder bajar, porque si no, no sé cómo vamos a bajar. Pero bueno. Vale. Voy a poner el pollo aquí. ¡Uh! Se está guardando. Se está guardando. ¡Qué bien! Autoguardando. Estupendo. Bueno, pues nada. A ver. A ver un segundito. Que con esto yo creo que ya voy a acabar. Porque bueno, para ser el primero ya está... ya está bien. A ver. Aquí hay... Ah, vale. Ahí está haciéndose... Pues voy a dejar aquí un momento... Haciéndose el pollo este. Que me estoy muriendo de hambre. Y voy a terminar aquí el gameplay, que llevamos pues como 25 minutos. Y para ser el primero, pues ya está bien, ¿eh? Ya hemos empezado el tema de la casa. Así damos también juego a que pues pueda entrar más gente y continuar. Que no se haga todo hoy, porque está bien que colaboremos todos. Y todo aquel que quiera entrar, pues pueda entrar a... Y poner su granito de arena. Y hacerlo pues entre todos. A ver, voy a comerme esto. Un segundito. Que como por aquí... Bueno, no es... A ver, luego veis... Mire a ver cómo ha quedado esto de hablar con todo el mundo. Porque a veces parece que hable solo. El acceso chulo. A ver, que quede cuadrado con la entrada todo. Que quede guay. ¡Uh! Y esto de aquí me gusta. ¡Me gusta! Vale, un segundito chicos. Que voy a finalizar... Que me están por aquí hablando. Voy a finalizar aquí ya el gameplay. Venid aquí conmigo. Y así me despido con todos vosotros. Así. ¡Uh! Y no tenemos armaduras. No he caído en las armaduras. Bueno, ya nos las haremos. Yo estoy aquí con... No estoy con mi skin. Porque el skin pues en PC sí que lo tengo. Pero aquí evidentemente pues no me deja en play. Así que estoy con uno cualquiera que hay por aquí. Pero bueno. Bueno chicos. Aquí me falta uno. Ah, vale. Das. Míralo. Vale. A ver. Poneros por el lado que se nos vea a todos. Para despedirnos. Muy bien. Y así también pues aquí tendremos la miniatura con la casa. Que quedará chuli. Veníos aquí. Perfecto. Bueno chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado sabéis que podéis suscribiros al canal. Comentar, compartir, bla, bla, bla. De todo lo que se suele decir. Un saludete. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta pronto. Chao, chao. Oui. Chao. Gracias.